Hola joggerianos como estan chicos les mando un gran saludo te invito a que te suscribas si tu eres nuevo en el canal compartas el canal y le des like a este video y actives la campanita de notificaciones para que puedas participar por estos mil diamantes y un control joystick que regalaré al llegar a los mil suscriptores chicos asi que si quieres participar por este mando con enfriamiento y gatillos para jugar Free Fire chicos nada mas deja en la descripcion de yo participo deja tu comentario y ya estaras participando bro puedes invitar a mas gente para que tengas mas posibilidades de ganar chicos pues les traigo filtrado algunas imagenes del nuevo Lucky Royale de oro chicos estos dos sets los principales el set de mujer y el set de hombre son sets que se llaman sets ninja chicos son los sets ninja es uno femenino y uno masculino es el primer Lucky Royale de oro chicos en el que nosotros nos vamos a poder ganar dos personajes a la vez asi que esten muy al pendiente chicos ya casi llega la nueva actualizacion y este sera el nuevo Lucky Royale chicos asi es este personaje femenino se ve muy muy bien asi que bueno mas adelantito este se los traeré completo para analizar las skins chicos y esa P90 que traen estos mens me encanta asi que debo tenerla no se si esa P90 venga ya con estos personajes que no lo creo chicos asi que esperemos que asi lo sea vamos a ver que tanto nos sacamos en ese Lucky Royale chicos asi que guarden sus tickets de oro chicos y sus moneditas porque se que ustedes se lo pueden sacar cuando yo me saque estos dos sets chicos yo les voy a traer el video de como me lo saque vale asi que esten muy atentos ya falta muy poco tiempo para que llegue esta nueva Lucky Royale Garena le esta metiendo mas ganas y mas ganas cada vez a estas nuevas actualizaciones para que Free Fire tenga mas conocido chicos recuerden seguir esta pagina que se llama Free Fire Unido chicos donde regalamos tarjetas Google Play y donde yo soy moderador tambien dense una vuelta por mi pagina el Jogger777 chicos yo tambien subo contenido casi todos los dias asi que unanse chicos y suscribanse recuerden activar la campanita de notificaciones y hasta la proxima chicos